¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que tal vez va a ser un poquito larguito, pero un poquito nomás. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre unos accesorios que me habían llegado y son unos accesorios de un material acero inoxidable, algo así creo que le llaman, acero quirúrgico inoxidable, creo que es algo algo que no se va a oxidar, algo que te va a durar y no te va a causar tal vez esa alergia o a los accesorios que a veces a mí me pasa por eso. Y bueno, vamos a comenzar este video. Bueno, el día de hoy les traigo esta tienda que se llama Angeli, es una tienda que vende que solamente se dedica a hacer accesorios de acero quirúrgico, no, acero inoxidable y ella también tiene canal, si es que ustedes gustan ver su canal y para que sepan un poquito más, estén un poquito más informadas, pueden ir a checar, aquí abajo les voy a dejar. Y también te voy a estar también este dejando la página para que puedas ver sus accesorios y que me olvidaba, bueno también ellos prontito, prontito van a abrir una tienda para que ustedes puedan ir personalmente y mirar mucho mejor los accesorios porque ustedes saben que todo entra por los ojos y también por las manos, ¿verdad? Hay que siempre como que ver el producto así de cerquita y también este poder apreciarlo mejor y así tal vez te pueda convencer a poder este obtener estos accesorios. Así que les voy a enseñar este los accesorios para que ustedes lo puedan ver mejor y bueno, voy a tratar de hacer la mejor toma posible, les voy a enseñar así y así y después voy a tratar de yo usarlos para que ustedes puedan verlos y puedan ver cómo luce el material. Les cuento, todos los accesorios vienen en una bolsita, a mí me llegó esta caja y me trajo un montón de bolsitas, las bolsitas son así el color morado, súper bonito y aquí está el logo que lo puedan apreciar. Bueno chicas, lo primero son unas sortijas, esta sortija de aquí está súper linda es sobre una coronita, pueden ver, está bien bonita la verdad, a mí me agradó esta, acá se me salió el adornito ahora tengo que arreglarlo aquí. Bueno, esta es así está bien bonita yo llevo puesto ya como dos días y poquito estos aretes también, que me vino con un set con los aretes que utilicé en el maquillaje de look con labios atrevidos, estos son los aretitos y bueno para qué, están muy bien, no me ha causado ninguna ninguna alergia ni nada por el estilo bueno, aparte de esta sortija tengo otras más y están muy bonitas esta me gusta porque así son así gruesas, bien doradas, incluso miren bien dorado y tiene aquí unas piedritas entre blancas, perdón brillantitos y bueno y piedritas negras está bien bonita esta de acá me gusta, se ve muy bonita pero aquí me baila aquí me baila, me queda muy grande ahí está bien bonita esta de acá me gustó lo que veo es que tiene un buen acabado el material y no lo veo así como que muy eh... simple algo así simple o algo así pero lo veo en un acabado muy bonito muy este... como les digo un acabado bueno tiene un buen acabado mejor dicho y el... hay otro que es parecido que de verdad quedé enamorada de esta de esta de aquí miren la piedrita es bien bonita la que trae acá tiene bastantes piedritas y aquí es dorada para las amantes de las ortijas les va a encantar porque son bien bonitas en serio miren se ven bien elegantes esa era la palabra se ven elegantes esto mira me encanta esta de acá se ve bien linda aquí tengo otra me queda grandota ahí pero verán acá está está súper bonita es así redonda pero esta de acá es un poquito como que ovalada un poquito gordita y tiene una X ¡ay Dios! ese dedo perdón aquí está bien bonita esta me encantó hay otra que que... bueno con cada sortija una más bonita que otra la verdad cada vez que iba abriendo las bolsitas cada una mucho más bonita esta fue una de mis favoritas trae una piedra en el medio y aquí a los lados bueno a los cuatro lados trae también piedritas chiquititas se ve muy bonita en serio muy bonita dorada también es acá muy bonita incluso brillan más que mis aros es que bueno mi aros de matrimonio ya está súper viejita y aparte tampoco no fue oro así es bañado de oro nada más tengo otra es en color plateado está bien bonita miren y son grandes porque se ven muy bonitas ya que también en estos tiempos está de moda utilizar todo así grande las cosas los aros los collares grandes los aretes las ortijas y esta está bien bonita me agradó mucho esta y bueno y por último de las ortijas tengo esta de acá tiene así como como si fuera enredado o algo así ve está bien bonita bueno en ese dedo no me entra pero si me entra aquí miren también me mandó dos gargantillas que quedé enamorada de ellas una de estas es esta de aquí está bien bonita bien linda en serio que yo la vi y me enamoré de esta esta fue mi favorita esta de acá es como un material de así de un hilo pero es bien este bien macizo bien duro y aquí lo que me agradó fue el detalle que trae acá trae una piedra bien bonita que brilla bien bonito de verdad está súper linda y aquí en las orillas bueno es así miren el acabado está muy bonita de esta esta fue la que más me agradó me encantó muchísimo esta y están preciosas porque vienen con aretes incluso vienen con unos aretitos así como los de acá estos aretitos ustedes saben que jamás pasan de moda que lo puedo utilizar para el diario para no sé para la locación que tú gustes pero este set de aquí fue el que más me gustó luego tengo otro set que también es así una gargantilla y trae esto de aquí así la piedrita es diferente es redondita y aquí el modelo del hilo es diferente también pero esta es emplateada está bien bonita y los aretes son hermosos porque son como el dije ven también me mandó tres set que es collar con aretes este de acá es uno rojo y los aretitos también son el mismo modelo bueno aunque no es completamente rojo porque trae piedritas rojas anaranjadas y plateadas creo ahí está es endoradita igual es el dije vieron está linda esto también lo que me gusta de los accesorios que se pueden acompañar también con los maquillajes y a veces hasta cuando yo cuando me inspiro así de maquillarme me gusta a veces inspirarme a los mismos accesorios que me voy a poner o algo que me ponga me gusta inspirarme de esa manera creo que es la mejor manera de para mí poder inspirarme de algo cuando era niña adolescente así en esa edad que tenía unos 11 12 años me llamaban la atención las pulseras pero nunca era de tener porque bueno yo nunca he tenido muchas cosas de bueno la pobreza y tenía bueno tenía solamente una pulsera que a mí me regalaron en un intercambio en el instituto que fue ya cuando ya fue ya más ya cuando tenía más o menos unos 14 años tenía una una pulsera que esa la cuidaba como ahora y no sé cómo se me perdió pero bueno a mí me envió varias pulseras y estas están súper bonitas miren esta es dorada con dos corazones y una torre y fed y la verdad que están muy bonitas sus pulseras déjenme confesarles que sí están muy bonitas miren yo no soy de utilizar muchos accesorios por la razón de que a mí me causa alergia y me da como que bastante se me pone rojo ustedes saben que a mí se me pone rojo por cualquier cosita se me pone rojo miren yo me hice así y aquí por aquí y ese me está poniendo rojo yo tengo la piel esta parte de acá demasiado sensible y cualquier cosita que me ponga se me va a poner rojo y ya se me está marcando pero tengo que tener a veces cuidado con esas cositas o sea cualquier material se me da eso tengo aquí otra pero la cadena de acá es diferente y esta es en tono plateado está bien bonita aquí hay otra que me gustó como para buena suerte trae dos corazones y un trébol ahí está está bien bonita esta de acá fue una de mis favoritas no sé pero fue una de mis favoritas porque no sé a pesar que es sencilla es bonita llama mucho la atención esta es así miren una cadena gruesa y trae un corazón está linda después me mandó estas tres esta de acá que trae tres coronas bueno recuerdo que ella me pidió que yo eligiera algunas 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 que otras nomás yo elegí y las demás ya ella me mandó de su parte y esta de acá recuerdo que la elegí por lo que trae tres coronas y bueno pues representan cuando las vi y me acuerdo de mis hijas son de mis tres princesitas así que esta está bien bonita y bien significativa la verdad que me agradó me agradó muchísimo esta de acá porque trae tres coronitas y la otra es esta de acá que es un poquito más sencillita por lo mismo que más más sencilla y más práctica mejor dicho porque esta te la puedes poner así porque se estira y trae pues el dije acá de un corazón y trae unas unas perlas y el último que está sencillo y muy bonito también porque si tú quieres hacer un detalle a tu novia a tu esposa o a tu amiga o no sé esta de acá me agradó porque es sencillita dice I love you y un corazón y así es la cadenita miren bueno la pulsera esta está bien bonita a pesar que es un detalle más sencilla pero siempre como dicen los sencillos es más bonito esta 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 me me agradó más pero bueno esta esta y esta fueron como que mis favoritas que como que me me enamoraron bueno el otro juego es este de acá que es emplateado yo la verdad que no los he sacado porque no tengo ahorita donde ponerlos entonces por eso que no los he sacado de acá de las cajitas y estoy voy a tener que buscar algo este de aquí también está lindo miren es uno negro con el material de las conchitas y acá trae una piedrita que la verdad brilla bien bastante pero aquí no se nota mucho pero ahí está está bien bonita esta de aquí es plateada vieron y los aretes son igual del mismo modelo bueno no del mismo modelo exactamente pero cuadrado también y adentro viene la piedrita que viene aquí en el medio está bien está bonita esta de acá me gusta porque lo puedes combinar como les digo con los maquillajes o puedes hacer un maquillaje en negro con plateado o no sé uno plateado negro o como tú gustes y puedes acompañarlo con unos accesorios que se vean bonito y que resalten el maquillaje eso también se puede hacer y el de acá también está lindo porque miren quedaría con esta ropa quedaría con esta ropa porque es de leopardo también bueno no sé y esa está linda miren es así dorada en aparte lo que me agradó fue este detalle que tiene aquí que es este arito que lleva acá y tiene piedritas tiene piedritas y es dorada y los aretes los aretes son así me gustó esta como para acompañarla con este look con esta queda bonito ¿no? está linda está bonita bueno aquí les voy a enseñar una que me llamó tantísima la atención y me pareció tan lindo fue esta esta de acá es para niña esta miren trae una muñeca con las piernas bien largas y del bien largas y delgaditas y el detalle lo que me gustó de ella de esta de aquí fue que miren le puedes cambiar el vestido y aquí te trae con tres vestiditos vamos a elegir uno de ellos vamos a elegir el moradito miren aquí y ya está y le cambias el el vestido esta de acá me agradó bastante se ve muy bonita y muy original y esta de acá viene con dos aretitos chiquititos chiquititos bien pequeños bien bonitos también y la verdad que esta de acá fue el que me llamó más la atención de los accesorios de niños me llamó mucho la atención porque se ve muy original muy bonito la verdad muy linda mi hija la vio el día de ayer pensaba que era juguete porque como vio que se puede cambiar el vestido ya estaba que quería cambiarle cada rato bueno acá tengo otros más tengo de mini mouse este trae también set completo o sea de 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 collar y ayeretitos ustedes saben que hay niñas que les encanta este cargar accesorios desde pequeñas veces ya sé ya hay niñas que les encanta eso bueno en el caso de mis hijas no porque aquí en japón a veces los niños no les prohíben utilizar algún accesorio en la escuela por eso que a ellas ya se les cerró el agujerito que tenían en la oreja porque acá no te no te dejan ir con aretes al colegio entonces te lo hacen que te lo quite y ese transcurso de que he estado todos los días en este plan ahí ya se les llegó a cerrar el huequito entonces ya se quedó ahí y bueno también tengo uno que me mandó que fue uno de Peppa Pig este de acá miren para que ustedes vean esta de acá como pueden ver es de Peppa Pig y también trae a George y tiene dos aretes esta de acá es de Hello Kitty a ver aquí está también acá con los aretes está bien bonita y la otra son así dos niñas dos niñas agarradas de una mariposita a ver a ver esperen que puedan verlo ahí miren es así y trae con dos aretes llene con dos aretitos y viene igualito así como las niñitas pero acá chiquititas miren por último creo que ya no me estoy olvidando nada es esta de acá que es el collar que yo usé en el look de maquillaje atrevido con labios atrevidos es esta este de acá es el que más me gustó mucho este collar porque es muy sencillo y muy bonito y creo que lo puedes utilizar pues para cualquier momento ¿no? porque la verdad me agradó bastante esta y trae este aquí en el bueno para que tenga como que una caída me gustó trae así miren me gustó este detalle y la verdad que esta de acá viene con los aretes y yo desde ese día tengo los aretes acá y bueno pues no me ha no me ha causado alguna alergia por algo por el estilo lo único que sí pesan un poquitito para mi orejita como que siente un poquito pesado pero están bonitas y la verdad que sí están bonitas y bueno el material que les puedo decir de estos accesorios el material está muy bueno me ha gustado los aretes pequeños estos de aquí y las sortijas me encantaron voy a estar utilizando los accesorios en los looks a ver que tal como luce pero se ven bien bonitos la verdad que me ha gustado muchísimo gracias a la tienda Angeli que me ha enviado estos accesorios que están lindos y no te olvides también de checar la página también su canal de youtube para que ustedes puedan conocerlo un poquito más y sepan lo que ella hace y bueno creo que eso sería todo chicas